A ver si quiere bailar pues Si vos te vas, mi amor, si vos te vas Nada más podremos vestirnos de amor La vida que nos da como la tarde Si nos quedamos apagados, muy apagados Tuvimos tanto, mi amor, tuvimos tanto Sin el fruto, ahora lo he soñado Pocas, muy pocas palabras quedaron Que casi no tenemos nada para contarnos Si vos te vas, mi amor, si vos te vas Quiero que te acuerdes, me recuerdes Yo por mi parte no te olvidaré Algo mejor volquemos encontrarnos Y vos te vas Gracias 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 Ay chiquitito, si te vas, mi amor Tuvimos tanto, mi amor, tuvimos tanto Sin embargo, sin embargo, ahora lo he soñado Pocas, muy pocas palabras quedaron Que casi no tenemos nada para contarnos Si vos te vas, mi amor, si vos te vas Quiero que te acuerdes, me recuerdes Yo por mi parte no te olvidaré Cuando mejor volvemos encontrarnos Si vos te vas, mi amor, si vos te vas